¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale no y 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 pero como te cayó el final de nuevo en serio en serio en serio en serio y 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 a volar y 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 no es una broma es una broma y 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 a ver y 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 te moriste te moriste te moriste y te rescate princesa una vez más mi amor te he rescatado una vez más que y 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 ¡Oh, corazón! ¿No se puede adelantar esto? Así como una vez más recado a la princesa. ¡Hola, baby Yoshi! ¡Gracias! Y Luigi siempre es cola, digo la cola, jajajaja, la cola, jajajaja. ¿Pero cómo hago eso, Gonzalito? ¿Cómo se hace eso? Si me enseñáis, no hay ningún problema. Tengo que cacharlo y lo coloco. Si el mago sabe, así que no voy a... Hablo con maquitos. Y dejamos la linda postal para el final. Fotito. ¿Cuántas etapas faltan para terminar mañana? 71, son 96. ¿96 son? Faltarían 25 etapas. Faltarían 25 etapas. Así que mañana continuamos. Justo haciendo las 12 de la noche terminamos. Así que... Bueno, chicos, gracias por ver en la transmisión. Nos vemos mañana en la tarde. Mañana en la tardecita. No en la noche. Mañana en la tarde. Así que... Seguimos con las 25 etapas que faltan. Y le damos control. ¿Vale? Así que... Eso, chiquillos. Gracias. Gonzalo. Ahí hablamos por el tema de la transferencia. Así que... Cuídense, compadre. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau.